¡Te oro! ¡Oye! ¿Te asusté? ¿Quieres más? ¿Cómo va la escuela? Me encajó bien. Tengo muchos amigos. No me vengas con que no hay nada bueno ahí. ¿Quieres más? Las listas son las mejores. Debe haber muchas de ellas. No, no hay ninguna. Oye, no puedo presumir a un sobrino que no sabe conquistar. Oye, sí sé cómo. Hay una chica nueva, de hecho, y creo... Creo que le gusto. Ya ves cómo es. ¿Y cómo se llama? Bueno, es que apenas estamos sentando las bases. ¿Te sabes lo de la mano en el hombro? Obvio que sé. Pero, pues, igual dímelo. Mañana vas con esa chica, te acercas a ella y le dices... Hola. ¿Es en serio, tío? Es en serio, bro. Es una ciencia. Entonces me la acerco y le digo... Hola. No, 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 no. Así. Hola. Hola. No. Hola. Hola. ¿Seguro que eres mi sobrino, bro? ¿Es ella? Mejor me voy. Aún tengo que hacer tarea. Oye, ¿qué me estás escondiendo? ¿Y ya los pintaste? No, bro. Ya conoces a mi papá. No me dejan. Ven. Sé de un lugar que no te la vas a creer. No, no puedo. No puedo. No puedo. Me van a castigar por esto. Oye, bro. Di que tu manzo de arte me obligó. Oye, ¿cómo sabías de este lugar? Es que aquí hice un trabajo de ingeniería. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Esto va! ¡No! 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 ¿Y tú qué? Sí, sabía que éramos parientes. ¡Wow! ¡Brooklyn! Hay mucha historia en estas paredes. Esta se ve súper cool. Es toda tuya, Miles. ¡Uy, bájale! Así está mejor. Perfecto. ¿Ves que tienes ahora? Los errores son parte de esto. El verdadero maíz sale a la luz. ¿Ok? Ya puedes cortar esa línea con otro color. ¿Una manita? ¿Querías que salpicara? Si es así, está cool. Pero si no, no dejes de moverla. Es intencional. ¡Wow! ¿Lo ves muy loco? No, bro. Miles, sé lo que quieres decir con esto. Sí. De joven es tu papá y yo pintábamos juntos. Te estás burlando. Es cierto. Luego se hizo policía y... No sé. Es buena persona, sí. ¿Me entiendes, no? Bueno, vámonos. Me tengo que mover. ¡Más, muévete! ¡Más, muévete! No sé.